Una producción de Troop. Hola, soy Michelle Grimberg. Acompáñame en este espacio en donde vamos a trabajar con todos los especialistas para acompañarte en tu maternidad. Todas estas cosas que como mamás te preocupan o te preguntas cómo lo vas a lograr, aquí lo vas a aprender. Mala Madre. Hola, bienvenidos a un episodio de Mala Madre. Hoy tengo dos invitadas muy especiales conmigo porque son pioneras en algo que de repente nació hace unos años aquí en México, que la gente empezó a querer sus despensas, sus closets y todo preciosamente organizado. Y la verdad, tienen un talento para hacer lo que es espectacular. Así que estoy feliz de recibir aquí a las organizers. Vivi, Liza, thank you por venir hoy y acompañarme en este episodio. Que quiero entender un poco, porque ahorita fuera del aire, entré a hacer una relación súper especial y quiero entender... Especial, tóxico, tóxico, tóxico especial, no. Quiero entender de dónde nació, cómo nació y de dónde nace esta idea de ayudar a las mamás. Y aparte que nos den unos tips de cómo podemos hacerlo en la casa. No sé, si te van a hacer un bebé, cómo organizas. O sea, tips como fáciles que aunque no sean tan visualmente atractivos, nos ayuden a estar en paz con la organización de la casa. ¿Quién de aquí tiene desorden de orden? No, mira, primero, Mitch, gracias por la invitación. No habíamos tenido la oportunidad de coincidir en las fechas, así que estamos muy emocionadas de estar aquí. ¿Cómo nos conocimos? Que sí tenemos una relación como diferente a las de todas las demás socias. Tendrá una razón de ser. La verdad es que no éramos amigas cuando nos conocimos. Yo no quería que se enteren todos, pero ya dijo lo que pasó. No éramos amigas, la verdad. Cuando nos conocimos, nos presentaron... Nuestras amigas, o sea, amigas en común. Amigas en común, exacto. Nos presentaron amigas en común y nos dijeron, ustedes tienen muchas cosas que pueden hacer juntas. Yo había como empezado a organizar despensas de familiares y nos sentamos un día y dijimos, a ver, vamos a intentar, vamos a hacerlo juntas, tengo una despensa la semana que sigue, vamos a ver cómo nos va juntas como equipo e intentemos y veamos cuál es el resultado. Y nos fuimos, ¿te acuerdas? Habíamos ido de compras. No, me habló una semana antes y me dijo, oye, ya tengo todo. Obviamente yo le había dado el avión cuando me dijo, oye, ya, yo ya tengo una despensa. Dije, sí, ya, ok. Como que pensé que se le iba a pasar. La emoción. Sí, no sé. El que me conoce sabe que no se me pasan las cosas. Yo digo, todos sí, todos sí, sí, lo hacemos. Sí, te ayudo, claro que sí. Una semana antes, oye, ya compré todo, vamos. Ok, vamos. Yo, aterrada, aterrada las dos porque obviamente no sabíamos que éramos buenas para esto. O sea, sabíamos que nos gustaba, que éramos muy visuales, que éramos muy organizadas, pero no que podíamos hacerlo. Pero, sí, o sea, siempre llegaba y era tu casa y decía, guau, qué padre, tienes tu baño, tu despensa. Y yo creía que era lo normal, entonces por eso nunca pensé que era un negocio, me explico. Yo no sabía cuando. A veces me decían, o sea, mi mamá me decía, compras cajas para meter adentro de cajas y luego separas adentro de las cajas. Y la gente, o sea, sí, sí me acuerdo que llegaba la gente y abría mis cajones. O sea, para ver cómo estaban. Pero sí sabía que había algo peculiar, lo veía más como que tenía toco, como que estaba lojita. O sea, como que tú necesitabas mucho orden. Como un talento que ahora ya digo, pues, lo puedo monetizar. Sí. No, yo creo que les llamaba muchísimo la atención. Y yo, te digo, lo normalicé, sentí que todos lo tenían así en su casa. O sea, los lápices de tus hijos por colores. Claro, o sea, cuando entendemos que había un nicho, que un mercado, el cual no entendía que el orden era una parte de vivir. Siempre le digo a la Isa, el orden no es, o sea, no es un lujo, es una necesidad. No importa, no importa con cuánto presupuesto tengas para organizar un espacio, no se trata de eso. La Isa usa las cajas de, de los teléfonos, de cualquier caja que encuentre, la Isa lo puede encontrar, o sea, le va a encontrar un uso. Muchas veces en la casa vamos encontrando cajas de diferentes aparatos. Y ahí dice, déjenmelos todos, vamos a ver en qué podemos reutilizar. Los toppers que se quedaron sin tapa. Los toppers, ajá, exactamente. Hay clientes que tienen más presupuesto que otros, como en todo, y a veces me dicen, no quiero gastar tanto, veamos cómo le hacemos para hacerlo sin. ¿Por qué dices que el orden es una necesidad? Porque sí, porque que tú entres, yo te voy a dar un ejemplo, tú que eres una sleep coach. Hay una diferencia entre dormirte en un cuarto que está completamente desorganizado y despertar en un cuarto que está completamente desorganizado. Tu estrés es completamente otro. Eres mucho más productivo cuando te duermes en un espacio que está limpio, despejado, obviamente cortinas apagadas, pero estar en un, no es lo mismo acostarte en una cama llena de ropa o una cama deshecha, a llegar a un cuarto que está a una cama que tendiste en la mañana, que tu ropa la pusiste en el lugar en el que va, que puedes encontrar las cosas de una manera mucho más rápida, creando un sistema. Porque hay veces perdemos tanto tiempo en la mañana o en la noche buscando cosas básicas que si tú les asignaras un lugar específico en tu casa, sería mucho más fácil para ti poder salir de tu casa, saber dónde vas a encontrar las cosas, a dónde las tienes que regresar. Entonces se genera un sistema, no se trata de un lujo. La gente cree que la organización es poner puras cajitas en la despensa. No, es un sistema. 400 magis formaditas para que se vea muy bonito. Exactamente. No, no, no es nada más lo bonito. Es un sistema, lo que creamos nosotros es un sistema en el cual para ti o para cualquier persona en tu casa sea mucho más fácil encontrar y regresar las cosas a su lugar. Y se mantenga. Entonces por eso, y que puedas mantener el orden y todos los miembros de la familia puedan mantener el orden porque, por ejemplo, yo veo mucho que la gente se queja de, es que mi hijo es un desordenado y no, llega de la escuela y tira todas sus cosas. Ok. Esas cosas que tu hijo tira cuando llega de la escuela, tienen un lugar, tú sabes dónde van, tienen un lugar específico, porque si tú no sabes dónde van, o sea, si tú no sabes qué hacer con los trabajos, ahora quieres que él sepa qué hacer con los trabajos. Pues no, luego ni les dicen dónde van. Exacto, nadie sabe dónde van. Entonces, si el niño sabe que tiene una caja archivera, que es el caso de mis hijos, tienen una cajita que les digo, a ver, lo que no jala, o sea, lo que quieren conservar, porque los niños siempre quieren conservar sus ochenta mil trabajitos, consérvenlo aquí. Y ya luego, en seis meses vemos si hacemos limpieza o qué. Pero ellos ya saben que llegan, abren su mochila, en vez de tirar, cuelgan la mochila en el gancho. O sea, es como en la escuela, exactamente igual. Sí, como en el Montessori que llega y dice, guau, ¿cómo le hace la maestra? ¿Cómo le hace para que tengan? No, pues sí, tienen su COVID con su nombre cada quien, es intuitivo para los niños, los niños saben dónde tienen que llevar las cosas. Entonces, a eso se refiere con lo de sistema. No, eso está súper importante porque das por hecho que porque pusiste un, no sé, una cajita para que ahí vayan las cosas, los niños saben que ahí van las cosas. Exacto, y tú la pusiste, pero en general en las casas no hay esa cajita o ese ganchito, pero el niño ya lo estamos regañando porque tiró la mochila. Pues, ¿dónde quieres que la deje? Alguien, se enseña, esto se enseña como todo. Eso está, eso está muy importante. Y desde chiquitos, ¿no? Sí, desde chiquitos porque aprenden, por ejemplo, los libros a los niños, luego quieren organizarle los libros por orden alfabético, los niños son visuales, si tú les enseñas, si tú haces a lo mejor, si lo haces por colores, para él va a ser visualmente mucho más fácil saber a dónde tiene que regresar el libro, ¿no? Entonces, si mi libro es amarillo, hago un arcoiris, ¿no? Mi libro es amarillo, pues lo regreso al amarillo. Y hay veces ellos no, les pones cajas y le pones nombres, coches, pero tu hijo tiene tres años, no lees la palabra coche, ponle una estampa que digan coches. Enséñale que, y, y, por ejemplo, si es en un lugar de juegos, tienes que ir haciendo estaciones de juego, ¿no? Aquí se juega en el piso, entonces todos los juguetes que, que van a usar en algún tapete, que estén todos juntos. Cerca de la mesa vas a poner las hojas y las plumas. Tienes que hacer un sistema en el cual lo involucres, los involucres a ellos, para que ellos también entiendan en dónde pueden encontrar las cosas y sean mucho más independientes. Y aprendan a regresar las cosas a su lugar. Es muy fácil si tienen, como dice Laisa, un espacio específico a dónde ir. Muchas veces. O sea, si tú pones una caja de 20 kilos hasta arriba del librero. No hay manera. Ay, niños, recojan, ¿no? Pues no van a recoger. Tienes que hacer el sistema para ellos. Si se ve bonito o no se ve bonito, no se claven. O sea, ahorita, en este momento de la vida que tienen hijos chiquitos de juguetes, no es el momento de dividir los legos por color. Porque no funciona. No. Y ellos, y a veces a mí me pasaba que yo ponía los micis con los micis, o sea, los de Disney con los de Disney y el He-Man con el He-Man. Y el otro se me quedaba viendo así y me dice, ¿cómo? Porque va con él. O sea, el He-Man va con el Mickey porque juegan juntos. Ellos son cuates de la vida. Y yo me volví. Te rompes la cabeza. Pero también, si tú no te adaptas al orden de ellos, igual en la cocina, por ejemplo. ¿Qué les da físicamente cuando a un juego le falta una pieza? Yo ni nada. Ellos están grandes. Ya tiré todos. No, esa parte también. Ya cabellos solté. Los cuartos de mis hijos. No. No me va a dejar decirlo. Ya hay desorden porque dije, no los puedo controlar. O sea, los voy a hacer unos tiranos a ellos. Si yo sigo recogiendo el zapato atrás de ellos y ordenando, y enderezándolo. Y poniéndoselo en su lugar. Tienes que dejar que tengan su libertad, que tengan su espacio, que ordenen. O sea, sí, sí se puede exigir un orden. O sea, con cierto tipo, la ropa sucia en la canasta. Pero el orden de ellos. O sea, se vale que mi hija, ella es muy visual también y muy de su, de su rollo. Y no es el mismo rollo que yo. Y yo no soporto que haya nada en la superficie. Pero a ella le gusta exhibir sus cremitas todas en el baño. ¿Tú sabes lo que es eso para mí? Pues yo respiro. Y no entres al baño de la niña. No entres al baño. No puedo lidiar con eso. No puedo lidiar. Pero tampoco se vale que yo diga cómo es su orden. O sea, tampoco se vale que yo le quiera imponer mi sistema a ella. Tiene que ser un sistema que funcione para ella. Igual, por ejemplo, en la cocina. Cuando alguien tiene cocineras o chef o alguien que les ayude, me tengo que adaptar a la persona que usa la cocina. No puedo yo decir, aquí voy a meter las tablas en este espacio altísimo y tal vez la chava que trabaja en la cocina mide 1,20. Entonces, hay que adaptarse. Hay que hacer un sistema para el cliente. O sea, es personalizado. Eso es lo padre de nuestro servicio. A ver, otra cosa que me parece importante, hablando, complementando tu público que son mamás generalmente, es cuando hacemos limpieza de los cuartos de juegos, nos hemos dado cuenta que los niños se desprenden mucho más de los juguetes que la mamá, ¿no? Y entonces empiezan a acumular muchísimos juguetes que ni siquiera usan y finalmente los que sí usan no los ven y terminan no usándolo. El niño está listo para sacar el trenecito que le dieron cuando cumplió un año, ¿no? Entonces le dices a la mamá, oye, el trenecito, o sea, tu hijo tiene tres años, ¿no? Y el niño está listo para sacarle la mamá. Dice, no, no, es que, ¿qué crees? Ese te lo regaló tu abuelito cuando tenías un año, ¿no? O sea, luego la mamá es a la que le cuesta. Es que el apego, el apego a las cosas es más de los adultos que de los niños. Los niños se apegan a una cosita, dos cositas. Sí, pero entonces hay que enseñarle. Hay que enseñarle porque hay algo detrás de todo esto que yo siempre les digo, enséñales a tus hijos a darle a alguien más, ¿no? Explícale que no se va a ir a la basura. Tú explícale al niño que ese juguete se le va a dar a un niño que no tiene las mismas posibilidades que él. Te prometo que va a regalar muchísimo más. Y cuando les enseñas foto. Y lo vas a hacer muchísimo más feliz. Ah, sí. Yo los llevaba, en los cumpleaños de mis hijos, la mitad de los regalos que recibían, ellos ya sabían que ellos los iban a ir a regalar a un orfanatorio. Entonces, ellos iban personalmente a regalarles los juguetes. El primer año eran la mitad de los juguetes. Para el siguiente año se quedaron con dos o tres. Dijeron, preferimos ir a regalárselo a alguien más que quedárnoslos. Entonces, también, y es una manera de hacer conciencia de que no necesitamos tantas cosas. Y que si vas a traer un juguete nuevo, saca uno, ¿no? Que tu espacio se vea visualmente bien. O sea, se regla. Si traes uno nuevo, sacas uno. Ese es un súper consejo. Un súper tip en todos lados. Si tienes 20 peluches, tienes espacio para 20 peluches, tienes espacio para 3 pelotas, tienes espacio para 4 calcetines tú en tu cajón, 6 ollas, no sé. O sea, tienes 10 ganchos. Todo te lo tienes que limitar, exactamente. Aquí caben 10 ganchos. Sí. Si tú quieres comprar otro saco, es tu problema. Yo también siento que en algún momento de mi vida, cuando me casé y así, que no vivía en México, que vivía en un espacio mucho más chiquito que en el que vivo ahorita, eso es lo que a mí me hizo tener la necesidad de ser muy organizada, porque en Europa los departamentos son chiquititos. O sea, estaba yo muy apretada. Entonces decía, bueno, si voy a comprar esto, me tengo que meter en la cabeza, que tengo que ir a ver dónde lo voy a meter. Y entonces, yo a esa conciencia ya con los niños, cuando veían la autopista de este tamaño, con el estacionamiento de cuatro pisos en la juguetería, yo decía, eso necesita un lugar. O sea, sí, está padrísimo y todo, pero va a vivir en algún lado. O sea, sí, habita mi casa. Todo va a estar en su casa. Entonces, también siempre les digo, luego les recomiendo un libro que está padrísimo, que habla mucho de eso, que se llama Minimalista, que es de una organizadora también, que me vuelve loca a mí. Que ella dice, compra lo mejor, o sea, en lo mejor que puedas gastar. Si vas a comprar tu batería de cocina, ¿cuánto es lo más que puedes gastar en esa batería de cocina? Métele algo de calidad. En vez de que compres tres baterías de cocina, compra una, compra la mejor vajilla, lo que disfrutes. O sea, lo que, porque, hablando mucho de vajillas, es algo que dices, híjole, voy a sacar la vajilla, porque vinieron a comer los amigos que vienen de no sé dónde. ¿Y tú qué? ¿Tú qué te mereces? ¿Por qué tú no vas a tener esa experiencia cada día cuando te despiertas? Entonces, esa vajilla es la mejor que puedes comprar. Compra esa y desayuna en tu vajilla, cena en tu vajilla, úsala, que se acabe. O sea, usa tus cosas y hay que, ¿cómo se dice? Programarse para saber que uno se merece lo que pensamos que es para las visitas. O sea, que la vida es a base de experiencias. Entonces, hay que hacer de todo una experiencia, como cuando vas a un restaurante y no es tanto la comida, es la experiencia, es la sentada, es lo que te traen, es el... Sí, vivirlo. La verdad, son las experiencias. Eso me encantó. Entonces, tratarte como el invitado. Eso, siempre. Tú eres el príncipe de Asturias, siempre. A ver, vamos a... Es que me lo acaba de decir la clienta. Se te grabó. No, entonces me dijo... Te voy a decir una cosa, dos cosas que quiero decirte. Una, que te tienes que adaptar al espacio que tienes. Muchas veces llegamos a despensas que son chicas y quieren traer el cosco completo. Y quieren que quede todo bonito y no hay manera, ¿no? El espacio te limita. Es como cuando sales de noche, vas a tener una fiesta de noche, entonces te vas a ir a una bolsita chiquita de noche. En esa bolsita de noche no puedes meter lo mismo que en tu bolsa del diario. Tienes que escoger qué cabe en este espacio. Entonces, te tienes que adaptar a los espacios que tienes. No hacemos magia tampoco. O sea, hay veces que creen que podemos hacer... O sea, este es tu espacio. Esto es lo que cabe. Sí, tú no puedes ir a Costco. Tú tienes que ir al súper tres veces a la semana. Sí, tú tienes que ir al súper o una vez a la semana y hacer tus compras inteligentes y meterse al curso de organización anual para planear todo. Pero tienes que hacer eso. Y otra parte importante ahorita que dijo Laisa, un punto muy importante que tienes razón, es muchas veces creen que hay oportunidades en ciertas compras que no necesitan. Por ejemplo, para mí, lo peor que pueden hacer es comprar esa caja de toppers variados en Costco, ¿no? Y que dicen... Ah, bueno, tengo dos. Mátame, mátame. Voy a hablar. Voy a hablar. Me voy a... Me voy a... Me voy a... Es un tema. Sí, perdón, me callo, me callo. Ahora te callas. Pero es que mi situación es un medio también. Pero lo voy con mi psicólogo al barrio. Hazlo con pasada. Porque me enervo cada curso. Yo también. Yo me enervo cuando en la despensa están así. Sí. Oye, yo ya compré los contenedores. ¿Por qué chingados compraste? No, a ver. Te voy a explicar. No está bien. Es que... No, yo lo voy a decir. Me va a ir. Ya, ya, ya me callé. Pero es que ya no aguanto. ¿Qué hacen? Compran una caja, ¿no? Entonces viene mezclado. De los 16... Es que me costó 699. Vienen 16 piezas. Claro, pero de las 16... ¿Quién se nos sirve? No sirve dos. O sea... Sí, porque los grandes... Necesitas otro paquete porque los chiquitos te sirven tantito. Nada. Entonces yo lo que... Lo que la hice... Y quieren que se vea simétrico. Perdón, ya no aguanto. Te interrumpí. Ya sé. Quieren que se vea bonito con las despensas de la foto cuando compraste de todos los tamaños. Es que es lo que les decimos, Laisio. Es mejor invertir en algo bueno o bien. ¿Qué necesitas? Yo siempre les digo, ¿cuánto? No necesitas dos paquetes de 16 toppers. Necesitas cuatro grandes, seis medianos y cinco chiquitos. No sé. Dependiendo las necesidades de cada casa. Pero si el topper se ve vacío, tampoco se ve padre. No importa. Pero son... No importa si se ve o no vacío. O sea, vas a poner a lo mejor en uno la comida que cocinaste, luego las salsas, luego los piquitos de cosas que te sobran. Pero esos toppers de cuatro centímetros por cuatro centímetros que crees que te están regalando, no te lo están regalando, están ocupando espacio en tu cocina, no te sirven de nada, nunca los vas a usar. Entonces, es mejor que compren esas cosas sueltas y viendo lo que necesitan. Primero hacer un inventario. O sea, como tú dices, se ve vacío el topper. A ver, si tus bolsas... Tú compras arroz, ¿no? ¿De cuánto compras el arroz? Tú compras arroz de un kilo. Entonces, yo sé que en tu despensa siempre es arroz, lenteja, frijol, etcétera. Haz un inventario. Necesito de un kilo, necesito cuatro. Pero ya nosotras nos encargamos de que se vea bonito. O sea, ustedes siempre que trabajan con una nueva familia les llenan como una cosa de esto es lo que uso, esto es lo que tengo, esto es... Lo vemos. Y sí, o sea, es que nosotras llegamos con los toppers ya. O sea, nosotros llegamos de... Con todo lo contenedor. O sea, llegamos con todo y tenemos las opciones. O sea, llegan a ver la despensa pre. Y ven como más o menos lo que hay en la casa. ¿Cómo fue tu experiencia con los organizes, Michelle? Estaba mudando de casa. Es que me estaba mudando de casa y yo no sabía ni qué necesitaba. Ni te enteras. O sea, porque... No, vino a mi casa. No, no, no. De repente vino. Nuestras hijas hicieron amigas en un camp. Entró a mi casa y de repente empieza a abrir los cajones. Le digo, no, no abras. Le digo, no abras. ¿Qué estás haciendo? Y empieza a abrir los cajones. Le dije, ¿te va a dar algo? Me dijo, nos vamos a ir a la container store el fin de semana. Le dije, ok. Hice la despensa nada más porque necesitaba paz mental. No me puedo creer esto. Porque a mí cuando me dicen, ay, no quiero que entres a mi casa, les digo, a mí que me importa entrar a tu casa, nunca abriría los cajones, nunca me fijaría lo que... No, claro que yo no hago eso. Yo sí, lo primero que hago es meterme a la despensa. Y la gente piensa que sí por culpa de ella. Yo ya no veo. Yo ya no veo. Basta. Basta. Pero cada quien le responde. Por culpa de ella. Yo soy la de la mala fama. No, pero te voy a decir que, o sea, realmente... Me la gané. Yo me impresioné porque en 17 segundos me sacó todos los toppers, compró dos madrecitas que dividía el cajón, me tiró todas las tapas que no servían y me los dejó acomodados perfectos. O sea, había muchos que no tenían tapas, que no tenían fondo, no sé. Había un desmadre. Me los dejó precioso mi cajón en 17 segundos. Y ahí es donde digo, esta persona tiene habilidad. O sea, si yo trato, por más que yo trate de que se vea bonito, de veras que no logro que ni mis cables se vean bien, ¿me entiendes? O sea, yo de veras, por más no tengo esa habilidad, no puedo hacer que las cosas se vean estéticamente bonitas. No me queda. Así ya se acostumbra uno después de 18 mil cajones. Sí. Y más de gusto también, ¿no? O sea, también siento que hay gente que me dice, es que, ¿por qué les gusta? O sea, para mí es terapia. A mí me gusta. A mí me gusta ponerme a enrollar cada cablecito. Mira, tenemos la suerte de que nuestro trabajo es algo que disfrutamos todos los días, pero vamos a regresar a la historia que nunca terminamos, ¿no? A ver. Entonces, nos hacemos, empezamos a trabajar. Ajá, después de la despensa regresamos a esa historia. Porque no la contamos. Es lo primero que preguntó. Y nos comimos de ahí. No, pero a ver, entonces. Porque somos desorganizadas en la plática, organizadas en otras cosas. Yo así soy. Mi cabeza es organizadísima, pero mi vida física. Mi vida física es... Ni les cuento lo que hay adentro. ¿Por? ¿Cómo? No, yo no creo eso. ¿Quieres que hable? ¿De más? No. Mira, somos, la verdad es que somos muy afortunadas porque somos el yin y el yang. Así. Realmente somos completamente por los opuestos y nos complementamos en lo absoluto. No éramos amigas, pero hoy podría decir que... Es de las personas... Es de las personas. Tantito. Ni modo, es de las personas que más quiero y que la verdad que tenerla de socia y de amiga es un placer. Y poder compartir esto con alguien es muy divertido y que tu trabajo sea algo que disfrutas todos los días y que te paras y dices, estoy emocionada de mi trabajo, quiero un nuevo reto, quiero crecer, quiero dar un curso nuevo, quiero enseñar algo, porque además sentimos una pasión por el orden que nos gusta compartir. Cuando hacíamos lives o cuando damos el curso, yo el curso, por lo menos el que doy yo, me puedo quedar dos horas hasta que la última de las personas, no le contesto la última duda, no paro. Igual lives, o sea, es algo que disfrutamos compartir, ¿no? Porque se ha perdido mucho el tema de que es que se gastan mucho en las despensas, va más allá. Siempre hay muchísimos tips gratis en la página, en la página de Instagram, porque queremos enseñarte que no necesitas gastar mucho para estar organizada. Ahí está, tus tapas de... tus tuppers con un tupper viejo, acomodamos todas las tapas viejas. O sea, hay manera de hacerlo. Yo recién había hecho eso de Amazon, había comprado, creo que miles de tuppers para organizar arriba. Dios mío. Ajá, compré. Deje ya, lo tengo que... A ver, no es mi casa, la llevé a Container Store, con dos carritos, la llevé a Container Store, llevábamos dos carritos y empezamos a echarle agua, y esto también lo quiero, y esto también lo quiero. No, me hizo comprar todo, me hizo... A ver, en mi defensa, no es mi casa, mi casa, es mi casa temporal, entonces, claro que la quería bien y me acabé de mudar, estaba muy enojada con esa casa, cuando me mudé, hubieron muchos problemas, entonces, dije, bueno, voy a poner la despensa más o menos bien. Está muy bien. Me metí en Amazon y compré unos toppers ahí que encontré. Variados. 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 Claro que sin medir. ¿Quién va a medir el espacio? No les juzgo, pero es que midan el espacio, es que claro que sí, porque yo llego a las casas y dicen, es que esto no cabe, claro que no cabe, pero tienes 40 de profundidad, compras una caja de 20, me estás desperdiciando 20 atrás, es que mira, era enorme, era enorme, y dije, bueno, pongo doble, o sea, pongo doble. No, no es personal, pero es el error de todo mundo. Claro que no, porque, ahora una siempre la medita comprar un topper es muy importante. Sin saber el espacio en la pared. Pero mi esposo es arquitecto, se fija en cada detalle. tu esposo no, otro hombre, nadie compra una tele sin saber con qué espacio cuenta. pero entiendo, cajitas dices, voy a comprar las cajitas. No, claro que sí, o sea, vas a la tele, la ves y dices, está grande, si está buena, si ok, la compras. Ya, no, no es así, siempre Michelle, perdón. Mi esposo se fija, la mesa del comedor la he tenido que mover para pijamadas de mi hija y viene mi esposo y mide cada centímetro entre la pared y la mesa. Exacto. Cada centímetro de la pared y la mesa. Yo, hazte de cuenta que para mí me da, o sea, de repente sigo como, ay, se ve un poquito rara, pero no me, no me afecta. A mí esas cosas no me. no es tan visual. Yo les voy a contar qué pasa cuando Liza entra a la tienda de las organizers. La tienda de las organizers es un espectáculo de bonita rosa con una mesa de terrazo. Ella no ha entrado a la tienda, ella no ha entrado, o sea, está como a tres metros de la puerta y empieza. Esa caja de arriba está un centímetro más del otro lado. Así empieza. Entonces, yo creo que en la tienda cuando la ven entrar dicen ahorita vamos a tener que volver a acomodar toda la tienda. Pues sí. Pues sí. Yo sí necesito que esté derechito. No, no voy a entrar a tu casa y decirte ¿por qué? No tienes derecho, pero pues si en la tienda. igual que yo no voy a meter contigo si estás trabajando en tu bebé, te voy a decir oye, duérmelo así, no. O sea, duérmelo como quieras, no es mi problema. Mientras que yo me vaya en la noche o sea, yo no te voy a decir nunca. Sí lo traigo, o sea, sí, este asunto visual de muchísima perfección sí lo traigo y creo que eso es lo que hace la diferencia también. O sea, es cuando ven las fotos, cuando subimos una, ahorita que ya se usan más reals y eso y ya no son tan popular las fotos, pero lo que hizo crecer nuestra cuenta son las fotos de tanta perfección y mucha gente nos pone es que no queremos ver tanta perfección porque, o sea, también queremos ver la imperfección y yo decía ¿qué creen? Este no es el lugar. ven a ver la perfección. Exacto, o sea, también hay gente a la que le da paz eso, o sea, hablábamos mucho o tomábamos cursos y decían ya, la gente ya no quiere todo perfecto y decíamos esta cuenta no es, no puedo. no es el contenido. La verdad, para la gente que lo ve no hay nada más placentero que ver el antes y el después, o sea, lo ves el después Para nosotros lo más placentero es cuando abres un cajón y todos los, ve, estoy salivando pero no es cuero pero te caben todos los accesorios perfectos. ¿qué tal cuando, cuando logras el cajón de Tetris? Ella juega a Tetris. Ah, no, el universo se conspira para ayudarme. Así digo, universo, gracias, cuando te hable todo. Por favor, que quepa, por favor, que quepa, por favor. Pero es que, ¿y las dos están en el mismo canal cuando van a hacer eso? Tú pida, no sé lo que me perdones. qué maldito. Me esconde cosas, o sea, me molestan, así hacen cosas que ya saben que me voy a poner nerviosa. Ella hace los cajones, ella hace en especial los cajones. Yo puedo hacer la planeación toda completa, o sea, tú mides a las medidas. Ella es como más en lo general y ella es lo particular. Y yo cuando entro, digo, ahí se ve un plástico, ahí se ve, o sea, las niñas es lo que me dicen, me dicen, te das cuenta de todo porque yo veo y digo, algo está mal y no se ve de 10, se ve de 9.8, o sea, no se ve las organizers, se ve... No, la competencia. No, no, la competencia también todas, muy bien. Más bien, las colegas. Somos todas comadres, ¿cómo se dice? No, 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 o sea, como lo que puede hacer el cliente solito y lo que hace alguien profesionalmente. Entonces, les digo, a ver, aquí entre este vaso y este vaso hay dos dedos y entre el vaso de allá hay tres dedos. Entonces, yo ya veo eso y tal vez tú como clienta dices, híjole, esta despensa... Algo le falta. Sí, pero yo puedo ver lo que le falta y Vivi es la que puede hacer la planeación. Yo no tengo eso que tiene ella, de planearlo. Yo llego y soy mucho más intuitiva, yo quiero llegar y mover con mis manos. en una despensa sin haberla, o sea, la Isa la puede acabar. Si a la Isa la pones a empezar una despensa, se va a meter una hora a la despensa y va a dar vuelta sin hablar y me va a decir, estás ocupada porque estoy atorada. Atorada en que no has empezado, o sea, no he empezado y ya está atorada, pero yo si tengo que hacer un cajón, me tiro de algún lado, o sea, yo le voy aventando al cajón, a ella todas las cosas que van a ir en el cajón y me vale y cuando los abre se enoja tanto Michelle que la verdad deberíamos de tener cámaras adentro de esos espacios o sea, como que yo la pulo, ¿no? Digamos, ella es más de planificar porque se traba menos en el micro relajo, también lo que les decimos, aprovecho este momento que me acordé para decirles que este es un muy buen consejo, hagan mi micro proyectos, eso es lo que me funciona a mí, o sea, si tú quieres, entras a la despensa, te quedas así como yo, madre mía, ya se me viene el mundo encima. No, sacas, como limpieza el closet, que sacas todo lo que te pasa y de repente dices, ya, tengo un relajo acá. para las que se vuelven locas, hay quien sí, me puedo mover esto tantito, porque hay quienes sí pueden, hay quienes sí pueden ver el relajo general y no se van a abrumar, para las que nos abrumamos, el mejor consejo que les puedo dar es dividan su proyectote en micro proyectos, por ejemplo, si les toca closet y su closet está de miedo, digan, hoy tocan calcetines, entonces hoy voy a hacer todo el cajón de calcetines, me va a tomar 20 minutos, voy a poner 20 minutos diarios para cada micro proyecto y al final, ya que esté todo muy en orden, siento que también van a tener la claridad de decir, bueno, ¿qué creen? Híjole, los calzones si van un cajón más arriba que los calcetines, o sea, ya vas a tener mucho más claridad de pensar en macro, no sé cómo decirlo. Otra cosa que es importante. O sea, como que empiezas con el detallito y después todo te empieza a hacer sentido. Yo voy de chico a grande para no abrumarme, porque ya también a veces, no sé si les pasa, a mí ya no, porque ya no ordeno tanto mi casa como antes que no me dedicaba a eso, o sea, que antes estaba todo el día moviendo el librero, y me cansaba y dejaba tirado a las 12 de la noche y decía, yo ya, ya acabé y dejaba todo peor de lo que lo encontré por sacar todo. que yo creo que lo que nos falta es que todo en tu agenda lo planificas, ¿no? Y hoy se va a hacer la cocina, o sea, hoy en tu casa se hizo la cocina y los baños, sí, ¿no? O sea, y hoy tenías una cita del doctor y era la una y yo hoy tenía este podcast que era a las 10 y media, ¿no? El orden también tiene que tener un espacio en tu agenda y se les olvida, lo dejan para cuando tenga tiempo. Yo no voy a hacer eso. Entonces, O sea, tienes que decir, este es mi rato de organización. de 10 a 11 voy a organizar. 20 minutos al día. 20 minutos, no importa, pero cuando hacemos el curso de planeación y organización anual, justo les digo eso, necesitamos planear y organizar toda la organización de la casa dividiéndola por días, a lo mejor el lunes voy a hacer el refrigerador, el miércoles voy a hacer el congelador, la despensa cada tres, pero hay que ponerle un día específico gracioso, porque mantener el orden es mucho más fácil que volver a empezar desde cero. Y tienes que llegar a un punto crítico para decir ya, o eso es lo que no queremos, porque la mayoría de nuestros clientes ya están en un punto crítico, entonces por eso nos tienen que llamar. Si tú tienes tu casa en un punto de orden, como te digo, si eso es lo del sistema de los niños, si el niño tiene su bote de las pelotas y su bote de las muñecas, es fácil, lo va a aventar y de repente una pelota va a caer en el de las muñecas y lo único que tienes que hacer es cambiarlo, ¿sabes? Pero si nada tiene un lugar, ya nadie quiere entrar y se abruman y nadie quiere estar en ese cuarto de juegos. No sé si te das cuenta que cuando hay un espacio en tu casa que está incómodo, ya no está acogedor, la gente no quiere estar ahí, entonces ya nos llaman y nos dicen, ¿saben qué? Necesito un estudio y aquí ya no podemos vivir. Yo he entrado a cuartos de juego, tengo uno por ahí que entré alguna vez, que yo que lo iba a organizar, dije, o sea, si yo fuera el niño, yo no quise. Ah, lloro. Lloré. Lloró. Me salieron lágrimas, te lo prometo y le dije a la hija, estos berrinches no me puedes hacer. Y se berrinche, me salieron lágrimas, dije, yo no voy a trabajar acá, no hay manera que yo trabaje acá, te lo prometo. ¿Había demasiado o qué? No, era demasiado. O sea, abrumó, se puso a llorar, me puso a llorar, lloró lágrimas, yo en mi vida había visto algo así. No sé si reírme, consolarla. Está el video. O sea, tienen una colección de behind the scenes. ¿De qué hablas? Tengo lo mejor de behind the scenes, la verdad no me deja subirlo. Muy decentes con, o sea, tenemos que ser muy privacy. Muy decentes una con la otra. No, no, pero además muy decentes. Bueno, pero aparte tienes, pero no puedo hablar de la clienta. O sea, si tú me subes este y yo te subo este. No, yo tengo todos. sí, yo soy la que generalmente tengo muchas cosas. Es que ella cree que tiene una cuenta chusca de memes. Yo lo subo, pero me decía, ¿puedo subir esto? No, ¿por qué vas a subir esto? Yo quisiera hacer una encuesta si quieren ver eso, porque te prometo. ¿Quieren ver cómo me caí de una bicicleta? Sí, claro que quieren ver. ¿Quieres subir? ya dejé subirlo. He pasado tres años, pero sí creo, sí lloré, o sea, fue un espacio que a mí. Ni me caí, aparte, la manejé súper bien. Lo voy a subir y decidimos si te caís. Este, la verdad es que sí creo que los niños no se sienten cómodos jugando en un espacio así, así como tú no te sientes cómoda jugando y trabajando en un espacio donde hay papeles. Una de las, una de las cosas, uno de los tips que te puedo dar como que he leído de empresarios muy importantes que tienen mucho éxito es que dicen que ellos tienen mesas donde no hay cajones. ¿Para qué? Para que tengan todos los papeles a la vista y entonces así puedan ir atendiendo todas sus cosas y dejarlo limpio, porque entonces, no, es la única manera. Yo así lo tengo en mi escritorio, en mi casa, tengo mis post-its, o sea, todo lo tengo a la vista, ¿para qué? Para no ir escondiendo cosas que finalmente no voy a atender. Entonces, si lo tengo a la vista. Míralas, ya, ¿por qué a la vista? Me están matando que tú y los empresarios. Mira, fíjate una cosa, tú no trabajas en oficina, entonces tú no puedes decir nada. Gracias a Dios. Gracias a Dios, entonces los que trabajamos en oficina, los que hacemos trabajo. Dos más dos o cinco no me dan. Sí, por eso. A mí mi problema es que todo lo tengo en la cabeza, entonces. Hay que aterrizarlo, hay que escribirlo. Me da así. Con muchas plumitas de colores como ella. Yo no presto plumas, todo estoy. Yo no presto plumas. Si no presto plumas, por favor, nunca agarren mis colores, no me gusta que los agarren y me incomoda decir no, entonces, please, ahorrense mi cara. Yo creo que en mi caso, o sea, Vivi es lo que tiene, es muy organizada en todo, desde adentro hacia afuera. Yo creo que en mi caso, tan desorganizada es mi mente y tal vez tengo déficit de atención o alguna cosa que nunca me han diagnosticado, he tenido que compensar tanto esto de todos los días pierdo las llaves de mi casa, entonces tiene que haber un ganchito, casi, casi que diga llaves, o sea, tengo que hacer esos sistemas para vivir en paz porque si no, me tengo que regresar a mi casa, o sea, uno va haciendo sistemas para compensar su falta de orden de la cabeza. ¿Cómo le hacen para ser mamás y trabajar? ¿A qué edad de sus hijos empezaron con esto? Yo mi chiquito, o sea, a mí me fue súper bien. ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos tienes? Tengo uno de 16, uno de 13 y uno de 8. Y mi chiquito tenía uno y medio cuando empecé, entonces ya no fue tan difícil, el primer año sí, porque el primer año fue como de cero a cien y no entendía, o sea, dijimos, ahí vamos a hacer una despensita, pero a los dos días ya había lista de espera y no era como ahorita que llego y le hago así y ya sé cómo hacerlo, era, nos ponía unas estupideces que hacíamos, nos ponía a recortar fome, o sea, no teníamos el camino como que de una línea recta la caminábamos en espiral. Pero ¿sabes qué es lo que aprendes? Los fomes. pero siento que en todos los negocios ese camino es importantísimo caminarlo, pero es la única forma de aprender. Dos de la mañana seguíamos hablando por teléfono, seguíamos dándole, sí, claro, y fracasando y que te salgan las cosas mal. Frustrándote. Sí, eso, es la única forma de aprender y no borraría nada. Encontraron ustedes también un sistema. Sí, exacto, pero lo encontramos, nadie nos los enseñó y hay veces se pierde ese valor, pero pasamos por un camino también difícil. Hemos tenido, la verdad es que hemos trabajado mucho para estar en donde estamos, nada es suerte en esta vida, uno se lo gana y hemos hecho muy bien nuestro trabajo, siempre buscamos que el cliente esté completamente satisfecho, nunca nos vamos de su casa hasta que el cliente diga, perfecto, quedó como lo esperaba, quedó como me gusta. Entonces, sí creo que nos los hemos ganado con el trabajo, con la dedicación y con el amor que le ponemos a nuestro trabajo y que cada vez vamos encontrando nuevos caminos y nuevas oportunidades y nuevas maneras de demostrarle a la gente lo importante que es el orden y los invitamos a que, por favor, lo prueben y vean que la forma en la que van a vivir y la productividad que van a tener y su estado de ánimo va a cambiar automático. Y no se trata que se vea bonito nada más, o sea, sí, o sea, no tienen que tener las cajitas carísimas, no tienen que, agarren su caja de zapatos, o sea, no es cuestión de presupuesto, no es cuestión de presupuesto, lo mismo que yo hago con la caja que vendo que me cuesta 300 pesos, tú puedes forrar una caja de tus tenis que te compraste y haces exactamente lo mismo, digo, contener, estás conteniendo y categorizando. contengan, categoricen, etiqueten, hay reglas de, por ejemplo, hay dos preguntas que tengo, vas a tener hijo y tu hijo está dejando la ropa y entonces la guardas para el siguiente bebé, qué tan exitoso o no exitoso es hacer eso, porque yo me acuerdo que guardé cosas y cuando las saqué vi camisetas que estaban amarillas y dije, para qué lo guardé al vacío, hay que guardarlas lavadas porque eso, lo amarillo, es la baba que se oxida. Y otra cosa, según yo estaba todo lavado. con papel china para que absorba la humedad, entonces si vas a guardar al vacío, uno. O sea, pero se guarda o no se guarda. Mira, se guarda, o sea, se guarda así, pero lo bonito, porque luego guardan todo y a la hora de sacarlo se dan cuenta que la mitad no sirve, entonces, también hay que acordar, también, yo les trato, pero te apegas porque es la ratita del bebé. Hijo y hijo también. No sé, dos, tres años, no tengo ya. qué raro, y estaba todo así muy mal. Digo, no, no, pero de repente saqué unas que dije, ¿para qué guardar? Sí, hay unas que, es que en el momento Y hay cosas que mejor regálalas, alguien las va a usar. Sí, si son las playeritas de abajo y puedes, y puedes regalárselas también a alguien, o sea, escoge las cosas que sí valen la pena, guárdalo y etiqueta bien de qué edad a qué edad es para que entonces vayas bajando por cajas, no vayas a deshacer. Y hazlo en bolsas al vacío, pero con papel china en medio, el papel china absorbe la humedad justo para que no pase eso. Más que se van a guardar durante un largo periodo de tiempo, traten de que sea también, aunque las guardes en las bolsas herméticas, en una caja hermética si van en una bodega o de mucha humedad, pero sí deja claro qué es lo que hay dentro de esas cajas, no se vale guardar todo, porque luego lo sacas y si sabes que eres de las personas que igual quieres comprarle nuevo, pues un bebé no necesita, Mitch, cuatro o cinco pijamas por etapa, o sea, máximo, máximo, no necesitas más. Porque se hace caca por todos lados y no lo sabes cambiar. Y no lo sabes cambiar, el primero, el primero es un experimento de vida. Pero, o sea, la ropa les dura dos meses, entonces traten de comprar con conciencia, guardar lo que en realidad creen que se iban a usar y lo que no, siempre hay alguien que se los va a agradecer. Es muy importante para nosotras esa parte de decir cuando hacemos limpiezas en las casas, siempre les damos la opción de, oye, trabajamos con muchas organizaciones en donde puedes donar todas estas cosas. un corte imperformativo puede ser una publicidad. Tenemos un chavo que lo que nos quieran mandar, yo les doy el, luego lo etiqueto, lo voy a subir. Pero él se dedica a distribuir todo lo que a ti no te sirva, él sabe a dónde mandarlo. Entonces, eso está muy bueno saber. Sí, justo eso les decimos, todo lo que no quieras sacar, nosotros te mandamos a este chavo y él tiene la manera de acomodar todas estas cosas en algún lugar que te va a usar. Entonces, tratemos de desprendernos desde otro lugar, desde el, yo no lo necesito, me hizo muy feliz, me dio lo que necesitaba, pero estoy seguro que esto le va a servir a alguien más. Entonces, si ya sabes, despréndete, no guardes, no acumules nada más por guardarlo y si son cosas que son emocionalmente importantes para ti, sácales una foto, como los trabajos que puedes hacer un álbum con todos los trabajos. Yo soy, sí, les encanta verlo, les encanta verlo. También con su ropa, esta ropita fue de los tres meses, está saliendo marido. Con una guansi, o sea, un, ¿cómo se dice? Ajá. Una pañalerita. no sé, es qué bonita. Así está marcada y la tiene, está padre. Es lo que hay, no necesitas más. Pero sí, yo quiero decir dos cosas acerca de esto. Uno, sí, guárdenlo al vacío y todo, pero sí te voy a decir una cosa, si no sabes lo que hay, o sea, si tú guardas y no sabes que lo tienes, o sea, si no está etiquetado y enorme y de cero a tres y de así, no lo vas a sacar cuando el niño tenga ocho años. O sea, si ustedes tienen una bodega llena de cosas y se les olvidó que las están guardando, más bien no se les olvidó, pero no están identificando lo que están guardando, ya mejor tírenlo. O sea, si lo van a guardar en una bolsa de basura, ya, mejor tírenlo. O van a regalarlo. Es que además, sí, ah, perdón. Eso, te voy a complementar. Dos, también la parte de comprar consciente, no sé en cuánto contamina la ropa, o sea, eso como que no lo vemos que hay una cultura muy desechable, o sea, si tienes la ropita, sí entiendo que algo amarillísimo ya no se lo quieres poner a tu recién acido nuevo, pero sí hay que entender que ya como está todo mucho más barato y vamos y compramos, es mucho más fácil para mucha gente adquirir más cosas y les compramos como locas, les compran, me incluyo con el primero que le compré unos zapatitos a mi hijo de seis meses cuando estaba embarazada y no sabía que a los seis meses no caminaba, y lo único que quería era sobrevivir el día. O sea, el pobre niño sí parecía un tamal con la ropa que le pones y ya el segundo obviamente ya no va de poner tres pijamas, pero sí... Y del color que había, o sea, si era rosa porque era de la hermana grande. Voy a esta parte del consumo de no sé cuánta gente está informada del problema que está haciendo la ropa para el planeta. Sí. Mira, otra cosa y ya es lo único que quiero decir es todos creemos que nos vamos a acordar dónde guardamos todo. Ah, lo voy a guardar acá y me voy a acordar. No, no nos vamos a acordar. Etiqueten. Nuestro tip siempre va a ser contener, categorizar y etiquetar absolutamente todo. No tenemos la memoria que creemos que tenemos. Mi marido tiene una Daimo, ¿cómo se llama esa? Dimo, Dimo o brother. Yo está, casi casi la tengo abajo de mi axila. Me dijo el otro día imprime una. Así es, ya sabes cómo, o sea, tengo las repisas todas etiquetas. Manga corta, lisa, manga larga, calzones, calcetines, entonces no hay duda en dónde van las cosas, es más fácil para todos. Etiqueta todo lo que puedas. Y si no eres tú la que guarda, en mi caso no tengo ese problema, pero si eres una casa en donde te pueden poner la de manga corta y la de manga larga juntas, etiquétalo. O sea, mientras más claro se los pongas, aquí va la cápsula, aquí va la pagaña, aquí va la pagaña, aquí los salsas. Exacto, siempre es más fácil, no hay pretexto. O sea, el punto final creo que tiene que ser que cada familia identifique un sistema que puede funcionar para ellos, en el cual si tienen juguetes sean de fácil acceso si son para jugar en el piso, si son hojas que estén cerca de la mesa, si traen los trabajitos de la escuela que sepan dónde ponerlos, o sea, que realmente cada familia haga un sistema que les haga sentido en donde los niños sepan qué tienen que hacer en lugar de que sea un problema porque nadie, no saben qué se espera de ellos. Y que se sientan independientes, también no se dan cuenta, bueno, seguramente tú sí sabes, no nos damos cuenta cuánto daño les hacemos haciéndoles todo y haciéndolos pensar que ellos no pueden organizar sus propias cosas, ellos necesitan saber qué pueden guardar, necesitan saber que ellos mismos pueden hacerse cargo de sus cosas, que se pueden servir un vaso de agua, pónganle los vasos donde ellos los puedan agarrar, no puede ser que se quiera un niño servir agua y no alcanza el vaso. Tengo clientes de todo, pero cuando me dicen no, siempre hay quien se los sirva, me vuelvo loca, sí, pero bueno. Independencia, enseñenles, para qué, independencia, enseñenles, háganlos parte del proceso y van a ver que van a crecer niños que van a saber guardar las cosas en su lugar y encontrarlas sin decir dónde está todo mamá, entonces involucran a sus hijos. Es el que pueden, es el principio de enseñarle a un niño que él puede solito. Exacto. ¿En dónde las encuentran? Nos encuentran en aquí, hola, nos encuentran en Las Organizers en Instagram, en nuestra página de internet www.lasorganizers.com Por ahí pueden hacer presupuestos, hay asesorías en línea, asesorías presenciales, el servicio presencial, los cursos que próximamente vamos a volver a poner fecha que siempre son un éxito porque aprenden muchísimo y siempre estamos ahí para darles tips, dudas, comentarios, nos encanta leerlos y poder compartir todo lo que trabajamos día a día con todos ustedes, así que por ahí nos vemos. Gracias por venir, gracias por estar aquí y gracias a todos ustedes por escucharnos, esto fue Mala Madre y a mí me encuentran en arroba Sleep Coach México en Instagram, Facebook y YouTube. Gracias. Mala Madre ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!